candidato a la presidencia de la república, presidente del congreso, doctor Roy Barreras, bienvenido a la W, y en horabuena por su actividad de ayer. Julio, muchas gracias por el saludo y por el pronóstico, pero por ahora, solamente soy candidato a a curarme, es mi primera tarea para poder cumplir, pero además aprovecho su amable saludo para decir algo. Si cualquiera empieza hoy apenas a siete, ocho meses de iniciar nuestro gobierno, a pensar en candidaturas presidenciales, es un irresponsable, porque la tarea descomunal que tenemos en estos seis meses, con la reforma laboral, pensional, de salud, de sentimiento a la justicia, de jurisdicción especial agraria, el código minero, la reforma ambiental, la de servicios públicos, las tarifas energéticas, en fin, la tarea es descomunal para tan breve tiempo en un electoral, que distraerse en semejantes espacismos, es una irresponsabilidad. Así que, yo descalifico no solamente la venida, sino cualquier aspiración que tan precozmente esté sobre el tablero. Dediquémonos a cumplirle a los colombianos aprobando las reformas sociales que son la salida democrática y justa para ese reclamo popular. ¿La de Verónica Alcocer también la descalifica? Cualquier precandidatura o espejismo presidencial desvía la intención y el trabajo concentrado en las reformas. Es que estamos en un momento de cambio, Julio que lo ha dicho varias veces en el psicólogo, y saluda a sus oyentes y a todo el equipo, un momento de cambio que, como todos los momentos de cambio, genera incertidumbres. En algunos sectores genera miedos. Los sectores extremos de izquierda y derecha no ayudan a generar tranquilidad porque presentan propuestas extremistas, por supuesto. Y ese escenario de cambio hay que resolverlo tranquilamente en el Congreso convirtiendo la obligación de hacer este país más justo, que es la obsesión, la directriz, el deseo de que siempre toque un país más justo. Esa es una propuesta necesaria, convirtiéndose en reformas viables, en reformas que no significan fracturas abruptas, ni caos, ni desprotección de las familias colombianas, sino que le den a la gente. Un mínimo vital pensional, quien es el que tres millones de ancianos tengan ese derecho y no lo tienen. Que le den a los jóvenes oportunidad laboral y de estudio, quien tiene oposición a que haya un trabajo más digno y que genere nuevos empleos. Y quien puede ponerse a que tengamos citas de salud más cercanas, que las empresas no abusen de la posición del mirante, de la integración vertical, como vengo desde hace 16 años. Yo creo que esas reformas son necesarias, pero son además una obligación. Todos debemos concentrarnos en eso. Lo demás es un espejismo y son ambiciones personales. Pero para liderar esas reformas que es en buena parte su trabajo, además de curarse, que va muy bien, pero su otro trabajo es sacar adelante esas reformas. ¿Qué tanto se ve permeado el tema de liderar las reformas, pero al mismo tiempo, ayer quedó en evidencia que usted está liderando una nueva colectividad política y ya mencionó nombres de quienes harían parte de esa colectividad política, en donde no necesariamente, pues, toda la foto está dentro del pacto histórico, está invitando usted a diferentes fuerzas de diferentes tendencias, pero está usted liderando, no una candidatura presidencial, se lo acepto, un importante colectivo político, ¿eso qué tanto afecta su segunda tarea prioritaria en la vida, que son las reformas? La afecta positivamente, gracias por esa pregunta. La Fuerza de la Paz es una fuerza fundadora del pacto histórico, a veces se olvida, liderazgo del presidente Petro, como es tan portentoso, tan fuerte, como ha encarnado el reclamo popular, y como digamos, dirige el país hacia ese país del país, el país más justo, hace que se olvide que la coalición del pacto histórico es una coalición de centro izquierda, y nosotros acompañamos al presidente Petro recorriendo el país con las banderas liberales, él habló en las tarimas de Galán, de Gaitán, de López Pumarejo, de Carlos Lleras, inclusive habló de Grigiri, de manera que nadie debería sorprenderse de que la Fuerza de la Paz, que tiene ese origen liberal, que defiende el legado de paz del presidente Santos, que defiende una democracia representativa liberal, no la democracia plebiscitaria directa, porque nosotros debemos de las fuentes de la democracia representativa liberal, pues que nosotros expresemos políticamente, y quienes piensan como nosotros, en el Congreso, en el alimento, en las calles, en las regiones, sean de origen liberal, la gente se sorprende de eso, nosotros no tenemos candidaturas de izquierda, como la izquierda no tiene candidaturas liberales, pero la magia de esto es que hemos convivido en una coalición de centro izquierda, que es la que le permite a Colombia, ojalá, espero, reformas equilibradas, pero usted está en el clavo, Julio, porque la presencia de ayer tiene un mensaje, claro, y un propósito específico, y es fortalecer la coalición de gobierno, que es la que nos va a permitir hacer las reformas, yo no solo le agradezco a los partidos aliados, que le apostaron al cambio, sino que los invito desde de ayer, a que vayan en las elecciones de octubre con la bandera exitosa de haber aprobado las reformas sociales, con la bandera de haber respondido al deseo de cambio de los colombianos y haber construido un país más culto, que son las reformas, es la mejor bandera, y por eso nosotros no podemos considerar que los partidos habían venido a los enemigos en Bogotá, que los necesitamos para votar las reformas y sean enemigos en las regiones, mi mensaje ayer subliminal, pero ahora explícito, es que la coalición de gobierno se debe reflejar en la región, por eso a mí me parece bien, por ejemplo, que el eleccionador y el ministro Rodrigo Villalba sea un candidato a la gobernación de Lula con el coaval de la fuerza de la paz que está en el pacto, los candidatos nuestros se someterán sin duda a un proceso de consulta, es lo ideal, allí donde haya candidatos de izquierda viables y positivos, pues intentaremos tener candidaturas únicas del pacto, únicas entre el centro liberal y los partidos de izquierda, donde no haya candidatos de izquierda fuertes, donde no haya consulta, pues apelaremos al consenso, a las encuestas, o finalmente iremos hasta el final en las candidaturas donde podamos ofrecerle gobiernos progresistas de los partidos aliados y originales de la fuerza de la paz también, como Alfredo Varela, por ejemplo, en el Atlántico, de manera que nosotros avanzamos en la tarea. El pueblo colombiano no necesita solamente discursos ni promesas, sino hechos. Nosotros construimos soluciones y las soluciones que necesitamos se llaman las reformas y ¿quiénes son los que hacen eso? Los partidos aliados por el pacto con la Alianza Verde. Sostener esa coalición es nuestra prioridad. Sí, presidente Roy Barreras, usted lo ha dicho en su respuesta, este nuevo partido defiende el legado de Juan Manuel Santos y por eso le quiero preguntar si la fuerza de la paz es el partido del expresidente Juan Manuel Santos, porque es que ayer la foto era muy clara y veíamos a prácticamente todo el gabinete que acompañó al expresidente durante su gobierno. ¿Cuál es el papel que él va a jugar en este partido, la fuerza de la paz? El presidente Santos lo dejó muy claro ayer en su amable mensaje. Él está retirado de la política electoral y por supuesto no participa en estos eventos poselitiscos ni en esa dinámica. Está dedicado a la paz en el mundo. Hoy está en la conferencia de seguridad en Alemania examinando con el presidente Zelensky y con otras autoridades mundiales las soluciones posibles a esa guerra atroz en Ucrania y está dedicado en el mundo a esa tarea. Para mí es un orgullo defender el legado de paz y de buen gobierno en el sentido de las cifras que nos acompañan y que acompañaron ese legado. Así como el presidente Santos liberó un gobierno de centro liberal, social, demócrata, concentrado en la paz, el presidente Petro quiere la paz total, completa, y quiere un país más justo, con reformas de fondo, y las dos son causas nobles. Le animen a obligarse acompañarlo con esa tradición, pero el presidente Santos no es el artífice de un partido, ni participa en la política electoral, ni tiene nada que ver en la operación de la fuerza de la paz. Usted me señala bien que ahí hay una docena de exministros, porque hay líderes en Colombia, lo decía Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, en este gobierno Santos. Hay con quién, o sea, no se trata de una persona, sino de un liderazgo colectivo. Hay con quién, son líderes, son profesionales, y dice que muchos de los exministros son presidentreños. Quiero agradecer la presencia de muchos de los gremios y empresarios de Colombia, porque quieren ayudar a hacer propuestas y soluciones, y también tienen que ser escuchados. Esa Colombia, en el que sea profesional, a paz de producir soluciones, debe ser escuchada y recogida al interior de la presidencia de la reforma. Sí, presidente Roy Barreras, pues ya empezaron a sonar nombres, de hecho, pues ayer estaban presentes en este evento, está Dumectur Bay, por ejemplo, que quiere la alcaldía de Cartagena, Jorge Rey, que fue gobernador de Cundinamarca, y me imagino que quiere repetir, Jorge Eduardo Rojas, Berner Zambrano, estaba también presente Carlos Felipe Córdoba, un guiño que usted le tiró a Dilian Francisca Toro y a Rodrigo Lara, y pues ya comienzan las quejas desde el pacto histórico, por ejemplo, la senadora Esmeralda Hernández, dice que con esos nombres, pues ella dice rotundo no, porque estos nombres no representan el cambio que prometieron desde el pacto histórico. ¿Usted qué responde? Pues la senadora Esmeralda Hernández es una senadora joven que defiende la vida, defiende los animales, ha hecho una tarea importante, es de izquierda, y por supuesto, ella tiene derecho en su partido a presentar candidatos de izquierda, como nosotros tenemos derecho a presentar candidatos liberales, y ya nos pondremos de acuerdo. Esa confusión, pensar que el pacto es solamente la izquierda, es lo que hace que algunos no comprendan que haya ideas liberales, y posiciones de centro reitero con las que recorrimos el país con el presidente Petro, y que permitió además el triunfo de esta coalición de centro izquierda, y hay que mantener ese equilibrio. No sería bueno en el futuro un gobierno de derecha, ni en el de derecha extrema, que tuviera, que no tuviera frenos, que no tuviera contrapesos, que no tuviera equilibrios, y cualquier gobierno es mejor si está equilibrado con ideas de centro, con ideas que permitan recoger el reclamo popular, pero también en el centro. Y un mensaje adicional, reiterado, a propósito de la opinión legítima, respetable, y más calpada de mi compañera del pacto, la senadora Esmeralda. Esos compañeros que ella dice que no representan el cambio, son los que hacen posible el cambio en el Congreso, así de lógico, así de simple. Nosotros tenemos veinte votos en el Senado, necesitamos mínimo cincuenta y cinco, y son esos compañeros los que han decidido en buena hora aceptar la invitación generosa del presidente Petro y hacer parte de la coalición de gobierno, son partidos aliados, entonces ellos también son el cambio, y ojalá que sumen más a ese deseo de cambio. Eh, senador Barreras, eh, lo de ayer, pues fue una muestra de apoyo a las instituciones grande, desde el lugar donde se hizo el evento, pasando por los asistentes que iban desde ministros hasta presidentes de gremios, de grandes empresas, pues el mensaje fue clarísimo, ese mensaje es un reto o una crítica velada a la actitud del presidente Gustavo Petro de llevar a la gente a las calles precisamente contra las instituciones. No, ese mensaje es una invitación para que asumamos la responsabilidad de legislar para los cincuenta millones de colombianos, no es un mensaje nuevo. Ustedes lo escucharon en la posesión del presidente Petro en mi discurso del siete de agosto. Allí dije, reitero hoy en la W, que nosotros tenemos que gobernar para los once millones y medio de colombianos que votaron por nosotros en el pacto, que incluyen, por supuesto, a la fuerza de la paz que recorrió el país construyendo esta candidatura. Acabo de llegar, nosotros somos fundadores del pacto, y yo soy senador del pacto desde el centro. Pero que también tenemos que escuchar a los diez millones y medio de colombianos que no votaron por nosotros, y escucharlos a ambos, porque también es un mandato popular el de ellos, que tienen que gobernar para los cincuenta millones de colombianos. Ese es el mensaje de ayer. Nosotros tenemos la obligación de escuchar el justo reclamo popular en las calles. La invitación del presidente Petro a que la gente se exprese es una invitación bella en el sentido de su frase. Vamos a escuchar a los que jamás han sido oídos. A los campesinos, a los indígenas, a los vulnerables, a los jóvenes y a las barriadas, a la gente que jamás ha sido escuchada. Petro a los internos les escucha, y eso está bien. Pero por el otro oído, tenemos que escuchar al otro medio país, y a las instituciones. Las instituciones no solamente son públicas, sino privadas. Los medios de comunicación son instituciones. Los gremios son instituciones. La academia son instituciones. Las empresas son instituciones. Algunas llevan cincuenta, cien años construyendo. Son parte del tejido social. No se puede desoír y menos destruir las instituciones, sino construir con ellas un país más cumplido y un país en paz. Eso es lo que está implícito en ser del centro. Oír, y se les llama popular, oír tanto en la Colombia institucional, y con esas dos voces, y en concertación con los ministros, con las ministras, con los ponentes, construir reformas que se han encontrado en diarios y moderadas. Y eso es el mercado, en este entrada también ayer, dijo, no hay inamovibles. Hay unas líneas básicas para que el país ya más funcione las reformas, pero, por supuesto, las reformas pueden ser mejoradas, evitando, en el caso de la salud, en el mercado de las familias colombianas, una crisis de calidad pública. Que la buena intención, no le dices, que la gente acolche, que haya más atención primaria, que yo acompaño más prevención, y que aprobar la reforma como está, sin hacer mejorías, sin hacer correcciones, tendríamos al otro día una crisis de salud pública, porque la gente no tendría a quién llamar. Si la antigua emergencia hay 48 millones de colombianos llaman, porque están en un sistema de aseguramiento, y mal que bien les contestan, 300.000 colombianos fueron atendidos en la suma de seguridad intensiva en la pandemia, de todos los sectores sociales, de el trato 1, trato 6, y ningún colombiano empobrecido tuvo que ir a picar su casa ni venderla, el sistema de aseguramiento pagó todo. Eso no se puede desperdiciar. Si se aprobara mañana, eso desaparecería, y entonces la gente tendría que llamar al puesto de salud que aún no hemos construido, o al hospital que está cerrado, o al alcalde del pueblo a ver si le consiguen así para esas juntas que quieren crear. Eso hay que mejorarlo, mejorarlo para bien de las unidades colombianas y para la seguridad de ellas, y además de los 250.000 trabajadores que hoy están en esas entidades que se llaman EPS, que hoy están en pánico, porque piensan que van a quedar en desempleo al otro día. Eso no va a ocurrir. Vamos a generar un capítulo de transición, y tenemos hoy el inicio de esta nueva etapa, ya no donde la alerta y la alarma, sino de la protección colectiva, también con la señora ministra, y encabeza hoy del presidente de la Cámara, el representante del nuevo Estado, que es el de hablar ponentes y quien va a liderar esta primera de cuatro etapas de conservación y ambientes públicas para hacer rápidamente la reforma que los colombianos necesitan. Presidente, pero también hay que ser sinceros. Lo que vimos ayer no tiene que ver nada ni con el cambio, ni tiene que ver nada con la esencia de la Colombia humana, ni mucho menos con el pacto histórico. Las fuerzas del corazón, de la base de Gustavo Petro para alcalde o de Gustavo Petro para presidente, no tienen que ver nada con lo que vimos ayer. Que haya unos matices del pacto histórico como usted, que estén liderando una iniciativa, un colectivo al que tiene todo el derecho y que hay personas muy interesantes, ni más faltaba. Pero ahí ya vender cambio, eso no. Por ejemplo, corríjame, en primera fila, Pipe Córdoba, ¿no? El excontralor. ¿Para dónde va? ¿Alcaldía de Pereira? Bueno, entonces, Julio, usted tiene razón en una cosa que es bueno que le haya dicho. Por supuesto que la Fuerza de la Paz y la miliada de dirigentes que nos acompañaron ayer, todos, cada una de las personas que estaba allá en el Salón Robles, que es histórico, son candidatos a sus candidatos, a los consejos, a las eleas y a las eleas municipales. No había tiempo pues de presentarlos a todos uno por uno, pero ese era un grupo de candidatos, una fuerza que se diseñaba por todo el país para ganar las elecciones de octubre al interior del pacto como Fuerza de la Paz. Y no es Colombia humana, es lo que usted ha dicho. Claro que no. O sea, así como la Fuerza de la Paz no es Colombia humana, Colombia humana no es la Fuerza de la Paz. Eso es evidente, es lógico. Colombia humana, liderada por el presidente Pepe, que durante años construyó una fuerza que hace cuatro años sacó ocho millones de votos acompañado por otras fuerzas. Y esta vez nos invitó, nos invitó hace dos años a acompañarlo desde nuestro Centro Liberal Socialdemócrata, desde el legado de la paz de Santos, desde las fuerzas liberales. Nosotros aceptamos esa invitación con entusiasmo porque Pepe era el único candidato que nos garantizaba la paz total, la continuidad del proceso de paz. Por eso estimo aquí. Y eso no implica que seamos iguales a la Colombia humana, ni que la Colombia humana, no espero que la Colombia humana mañana proclame candidatos liberales, ni más faltados. Pero lo que sí es cierto es que sí es el cambio. Por la respuesta que le di antes de la amable opinión de la senadora General Fernández. El cambio son las reformas, Julio. Lo demás son pajaritos pintados en el aire. El cambio son las reformas profundas y culturales. El cambio se hace con los partidos avianos, con la coalición de gobierno. Cuando los partidos aliados se sumaron, la coalición se sumaron al cambio. Y hacen posible el cambio. Y los necesito en la coalición de gobierno. Los necesitamos acompañando el cambio. No pueden ser amigos en Bogotá y enemigos en las regiones. Si tenemos como prioridad las reformas que son el verdadero cambio, si no hay reforma de la salud, ni de pensiones, ni de laboral, ni sometimiento a las bandas criminales, no hay cambio. Entonces necesitamos que el cambio sea con ellos. Y yo les agradezco que se hayan sumado a la coalición de gobierno. Eso es algo que hay que comprender. De manera que sí serán el cambio, porque gracias a ellos hacemos el cambio. Eso es así de simple. Si no hubiera con la coalición de gobierno no había reformas y todo se quedaría apenas en unas promesas frustradas. Y los colombianos no quieren promesas frustradas. Quieren hechos reales, quieren pensión para los viejos, quieren empleo para los jóvenes, quieren educación universitaria gratuita. Los colombianos lo que tienen es que las madres cabezas del arte tienen un mínimo de ingreso. Los colombianos quieren un país más justo donde no haya gente en la miseria, una estrategia contra el hambre. Y esos son hechos concretos. Nosotros sabemos construir hechos concretos. Así que eso pasa por el cambio que acompañan los partidos aliados. Con ellos se hace el cambio y por tanto también se hace el cambio. Muy bien. Pero, señor Don Roy, vamos a los hechos. No hay ninguna duda de que usted está pasando por el mejor momento de su vida, incluida la pelea que está dándole al cáncer. Porque estoy seguro que eso, felizmente, será bien superado porque sus especialistas, como usted lo ha dicho, tienen la capacidad para hacerlo. La política está girando mucho en torno suyo. Y este acto de ayer al que nos estamos refiriendo, pues es un hecho, es el hecho político más importante que hemos tenido en los últimos días. Pero su esfuerzo por establecer la importancia de la coalición para el cambio con el pacto histórico ha tenido un obstáculo, un bloqueo, que fue la intervención del balcón del presidente de la república. Porque esas personas a las que usted convocó y que asistieron con gusto al acto, hacen parte de lo que el presidente consideró terrible. Es un lenguaje que no ayuda a la deliberación responsable. Afirmar que la crisis es el producto de la ideología de los poderosos de los últimos 40 años, donde esas personas que estaban sentadas ahí eran los ministros y algunos los tienen en el gobierno. Luego, poco ayuda el lenguaje presidencial del balcón a que se pueda perfeccionar esa fórmula suya de que la única manera de hacer el cambio es con el respeto a la coalición para que la coalición logre perfeccionar esos cambios. No me pueden negar que eso no fue un cumulus nimbus que le atravesaron a esa propuesta y a esa tesis suya. institucional en el sentido de Job, de Locke, de Montesquieu, de Rousseau, del equimio de poderes. Entonces, la magia que hemos logrado en campaña del pacto es que conviven de manera paralela las tesis de la democracia directa que están en la constitución del 91 y que las puso allí precisamente en el 19. Es que recordemos que Antonio Navarro, el copresidente de la constituyente, incluyó esa variante ideológica. Se implica, por ejemplo, las consultas previas o la democracia plebiscitaria consultando al pueblo con referentes. Nosotros opinamos que la democracia representativa liberal, donde hay filtros, instituciones, donde se puede ir a los 50 millones de colombianos porque están representados en el Congreso, en las Asambleas, en los consejos, en los gobernadores y alcaldes de origen popular, en los gremios que hacen votaciones para elegir a su presidente. Las empresas hacen votaciones en sus consejos directivos para elegir a sus directores. Eso es democracia representativa, pública y privada. Nosotros creemos que ese modelo es mejor. Otros opinan que la democracia directa plebiscitaria sin instituciones de por medio es mejor. Pero en la campaña convivimos los dos. Eso se llama equilibrio. Espero que en el gobierno, como está ocurriendo ahora, el presidente Petro es un estadista que lo entiende muy bien, convivamos los dos modelos para escuchar la voz popular, que es una obligación, pero también escuchar la voz institucional y construir soluciones para los 50 millones de colombianos y no para un sector. En cualquier gobierno, no es con el gobierno del presidente Petro. Si un gobernante se dedica a escuchar solo a sus fans o solo a sus seguidores, pues no logra escuchar al resto de los ciudadanos. Entonces nosotros creemos que hay que subirle la voz al resto de los ciudadanos para que el gobierno y el Congreso le siguen para todos. Senador, pero a propósito de eso y de todo lo que acabamos de escuchar, usted que es una de las personas más hábiles para manejar el Congreso, no considera que de pronto todo esto de lo que nos ha hablado le va a ser más difícil manejar el Congreso para las reformas tan complicadas que se vienen, como son la de salud, la de pensiones, la laboral, todo eso. Esta exposición, este subir el perfil si se quiere y tener intereses válidos políticamente, ¿no le hace más difícil manejar el Congreso? Félix, puede ser, ya es muy difícil de hecho, pero digamos que mi obsesión en estas semanas es resolver una contradicción, y es la contradicción entre la coalición de gobierno en Bogotá y la coalición nacional de centro izquierda con partidos aliados y las coaliciones electorales que se forman en las regiones que empiezan a formarse en contra de los partidos aliados o los partidos aliados en contra de los partidos del pacto. Eso puede producir fracturas que tengan efecto negativo en la coalición de gobierno. Entonces, mi invitación es a entender que el cambio lo hacemos todos, incluyendo, por supuesto, el motor impresionante del pacto, que es un motor coherente que defiende el derecho a ese reclamo popular efectivo y los partidos aliados, y que la coalición de gobierno tiene que requejarse en las coaliciones regionales para no generar quesuras que hagan daño a la coalición. Yo solamente soy uno más de los 78 senadores. Sin ellos no hacemos nada. Tengo profundo respeto. Y les digo con gratitud y con humildad que sin ellos no hay cambio. Con ellos hay cambio y hay un país más justo. Cada senador tiene el mismo voto que tengo yo. Mi voto no vale nada más que cualquiera de los senadores del Congreso. Entonces, mi obligación es invitarlos con gratitud, con garantías, con alegría a que vayan a las elecciones de octubre, que es un hecho inelitable. Yo no puedo negar que hay una coincidencia entre el mundo electoral de octubre y el mundo legislativo. Eso nos afecta. Que vayan a las elecciones con la bandera de haber aprobado las reformas sociales y haber hecho este país más justo y en paz, y haber aprobado la ley de sometimiento y haber aprobado las leyes sociales. Es la mejor bandera para todos y para todos los partidos aliados. Yo espero, por supuesto, que la coalición se mantenga en el momento en que nuestro esfuerzo pueda ayudar a hacer lo posible. Sí, presidente Roy, justamente usted hablaba de la reforma a la salud y ayer el presidente Gustavo Petro escribe el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter. La ministra de salud, Carolina Corcho, tiene todo mi respaldo. Un mensaje que varios han interpretado, varios sectores han interpretado como un mensaje dirigido a usted después de las críticas que lanzó al manejo que ha dado la ministra Corcho al trámite de la reforma a la salud. ¿Usted cómo recibe este mensaje del presidente Gustavo Petro? No es perfectamente normal. Por supuesto que todos los ministros tienen todo el respaldo del presidente. El ya que pierdan el respaldo, pues tienen que salir del gabinete. Tienen los ministros, tienen el respaldo del presidente y la obligación con el presidente de cuidarlo, de protegerlo, de convertir sus directrices en reformas diables. Ha empezado una nueva etapa, quiero reiterar eso. La etapa de las alertas rojas, de las alarmas, también de las propuestas, porque he dicho, y ya ustedes lo han informado, que tenemos varias reformas a la salud, la reforma de la ministra Corcho, la reforma de la Asociación Nacional de Pacientes, unas reformas que ha anunciado el Partido Liberal, pueden anunciarse otras, y esas se acumulan. Entonces, ahora empieza la etapa de la construcción colectiva, también con la ministra. Todos tenemos que tener, empezando por mí mismo, la mejor disposición a conversar, la señora ministra, con los ponentes, con el sector privado, con los sindicatos, con los trabajadores de la salud, con los pacientes, para construir, para las familias colombianas, una reforma mejor. Esa tarea es una tarea que es indispensable, lo que implica construcción colectiva. Perdón, ayer Alberto Casas le hizo a varios invitados la misma pregunta. ¿Y no será que lo que le dijo el presidente del Congreso a la ministra Corcho es lo que el presidente del Congreso le quisiera decir al presidente de la República? ¿Lo que usted le dijo a ella era para él? He tenido la fortuna y la generosidad del presidente de conversar con él con mucha gracia. Y le digo que son conversaciones no solamente respetuosas, sino afectuosas. Cuando usted se enfrenta en una conversación a un líder que encarna un reclamo popular justo, auténticamente, a nadie le quepa vida, a nadie es perfecto. Siente que tiene una sensibilidad por los pobres auténtica. A ese hombre le duelen los pobres. Siente en su corazón la obligación de hacer este país más justo. Cuando usted encuentra un hombre con esa sensibilidad social y con un compromiso absoluto por la paz, no puede ser otra cosa que ayudarle. Pero ayudarles es informarlo bien, ayudarles a hacer propios que sean viables, ayudarlo a hacer. Las negociaciones, entre comillas, con el narcotráfico subterráneas y oscuras en las cárceles no echaran a perder la idea de la paz total, ofreciendo lo que no le podía ofrecer, sino construyendo una ley de desmantelamiento de esas organizaciones que sea buena para todos los colombianos, inclusive para esas organizaciones que pueden respetar sus vidas y también desde la persecución del Estado. Eso es ayudarle al presidente a hacer reformas diablas. Lo contrario es no ayudarle, porque si fracasen las reformas no solo fracasaría el propósito del presidente, sino el propósito de millones de colombianos que votaron por esas reformas sociales y por el cambio. Entonces, yo tengo con él una conversación en la que puedo decirle estas cosas, que es un público, que es un privado y él sabe que cada cosa que nosotros intentamos hacer es para ayudar a cumplir ese noble propósito de un país más justo, de un país en paz. Las dos cosas muy difíciles, por todo la segunda, la del país en paz, pero ahí también se trazó un parqueado, es una línea roja que nosotros habíamos solicitado, en buena hora, está claro ahora, que hay un tratamiento para las insurgencias, que es justicia transicional, y un tratamiento completamente distinto, que es justicia penal ordinaria para el narcotráfico. Esa diferencia había que hacerla porque nos quedó en una sopa, y en algún momento me dije que era un salpicón envenenado, y ahora esa diferencia nos permite trabajar en las dos líneas, con el ministro Osuna, liderando una buena ley de conocimiento, con el comisionado y liderando unas buenas negociaciones con la insurgencia. Senador, ayer hablamos en estos micrófonos con el ex senador de la República, Gustavo Bolívar, quien hizo durísimas críticas a su posición frente a la reforma a la salud. Dijo que usted se tenía que declarar impedido para participar en esta discusión, debía entregarle el manejo de la plenaria a uno de sus vicepresidentes, y que cualquier persona que no estuviera alineado con el cambio que prometió Gustavo Petro en la campaña, pues que tenía que dar un paso al costado. También lo señaló a usted de haber sido financiado por las empresas promotoras de salud durante pasadas campañas. ¿Qué le responde usted al senador Bolívar? Lo primero que tengo que decir es que el ex senador Gustavo Bolívar es un hombre auténtico. Creo además que es un hombre honesto. Él realmente se identifica con la primera línea, él defiende esa causa, defiende con radicalismo, pero con honestidad. Y yo, desde ese punto de vista, lo comprendo y lo valoro. Es una voz importante. Pero eso no significa que no lo tengo que decir con toda claridad que el senador Bolívar miente. Miente muchas veces. Miente cuando hace denuncias que después no sustenta. Yo escuché ayer la de ULU y ustedes se preguntaban, no sé qué prueba, no sé qué asunto, que el senador Bolívar dijo que se le había perdido en un trasteo. Así actúa él. Y ayer, con despachatez, dijo una falsedad que yo había sido financiado por las EPS. Miente en mayúsculas. Utilizó como prueba, después, una referencia de hace diez años a la caricatura de la Lucierna, ya del rollo de la Lucierna, ya esa es su prueba. Y a un fake que en su momento yo corregí porque en un medio de comunicación muy respetable, en la lista de los que sí habían sido financiados por la EPS, aparece que no había sido financiado por la institución de salud. ¿Esta institución de salud cuál era? La clínica de mi padre. La clínica de mi padre era una EPS, no es una EPS que jamás contactó con el Estado. Mi padre estaba muerta y la clínica quebró porque precisamente la abandoné por estar en estas tareas de precisión de la paz. Pero en ese momento la clínica estaba todavía activa porque justo hizo una donación a mi campaña que es una donación de recursos propios. Hace que ver con las EPS. Pero además, más allá de las palabras, Lucas, lo que hay es un hecho claro. Hace siete años, antes de la ministra Corcho, está escrita en mi ley de estatutaria de salud, que es el autor, dice y digo hoy, uno de los problemas que hay que corregir es que las EPS deben desaparecer como hoy existen porque abusan de la posición dominante que se materializa en la integración vertical. Hay que acabar con la posición dominante de las EPS, a la vez son aseguradoras y prestadoras del servicio, lo que ha permitido abusos sobre los trabajadores de la salud, de la personalización y sobre los pacientes y matando las citas. Eso está escrito hace siete años. Sigue siendo mi posición. Muchas veces las he controvertido y hoy las controviertas, entonces, construir una reforma que no genere una ciencia indicada impública al otro día, donde cuarenta y ocho millones de colombianos queden en el limbo, pues significa ayudarle al presidente. Y eso es lo que nosotros hacemos. Con este ejemplo, Cacer, sin un padre de familia, y me parece que la casa donde viven sus hijos tiene fichuras, grietas, la quiere mejorar o cambiar por otra. Y eso dice la ministra Corcho. Pues usted no puede demoler la casa sin haber construido la otra, porque deja a los hijos en el temperio. No vamos a permitir que las familias colombianas queden en el temperio desprotegidas. Hay que tener un capítulo de transición, y eso se llama una reforma moderada, ayudándole al presidente a cumplir ese propósito. Entonces, es todo lo que hay que decir en que hay la actitud permanente del senador. Debería que yo no entiendo, que no es nuevo. Él aspiraba a la presidencia del Senado, no pudo llegar, y me parece que todavía tiene esa oportunidad. Él sí tiene la oportunidad, digamos, de encarnar a Colombia humana. Es un dirigente que nace de esas, debe de esa ideología, y tiene toda la legitimidad para encarnarla. Hay mucha suerte en el futuro del senador Bolívar, primero con sus telenovelas y sus series de televisión, que es el oficio principal, y luego con las personas políticas que son legítimas. Vuelvo al senador de La Paz, al senador de ese colectivo que tiene como bandera La Paz, y que trabajó por La Paz. Quiero conocer su opinión sobre un hecho de ayer en México. Se supo, y lo confirmó nuestra corresponsal, que llegó de urgencia a México el señor ministro de Justicia, lo cual celebramos. Pero alguien de la mesa me contó lo siguiente. El ministro llegó de emergencia y habló de temas para alivios humanitarios a los presos del ELN, que para ellos son prisioneros políticos. Mejor dicho, el gobierno recibió el mensaje, el ELN suelta al sargento, pero se alivian las condiciones de los presos para ellos políticos del ELN. Para ellos no hay diferencia entre los presos de la guerrilla y los secuestrados. Yo sé que el camino es largo y tormentoso, senador de La Paz, pero ¿cómo se puede entender esto? Pero además, la velocidad en que aparece el gobierno para aliviarle las condiciones a los presos del ELN, que califican ellos como presos políticos y nosotros con un sargento secuestrado. Julio, no puede quedar duda alguna. En nada se parece la condición de un prisionero de cualquier origen. De un prisionero. Se cayó lamentablemente. Bueno, gracias al... Además, ya estábamos pasados de tiempo. Gracias.